Un pecar y cuello blanco, que la tengo desde que era bebé. Es una clase de sajino que es desde cuando tenía, recién nacido. Lo que pasa es que mi papá, él se fue al río y lo encontró, no sé qué pasó con la mamá, y apenas le encontró con el cordón umbilical. Eran dos. Entonces mi papá les trajo, pero el uno se me murió. Entonces ella es criada con teta, con el foco, con un colchoncito. Y ella tiene una edad de un año y ocho meses. Ella vino en el diciembre del 22, entonces prácticamente es mi mascota. Es amable, es tranquila, le gusta jugar a las escondidas. Y también así cuando llegan otras personas, también les acepta, a unos les acepta y a otros no les acepta como amigos. Porque cuando ella, cuando acepta a un amigo, se va y se estriega entre la mitad de las piernas, o amiga que sea, cuando ella ya se estriega entre las piernas, entonces es porque le aceptó ya como amiga. Es muy amigable, ella no es agresiva. Siempre y cuando usted tiene que dejarse que ella le llegue donde usted. Le gusta el guineo, come frutas, uvas, manzanas, lima, papaya, sandía, caña, todo. Harina de maíz, le gusta que le bañen con una jarra así, le gusta que le bañen y le gusta corretear, jugar a las cogidas y todo eso. Por estos lados al sur hay muchos que están sueltos, están haciendo daño a las sembrillas y todo eso. Incluso hay denuncias que están haciendo daño. Pero como ella la tengo desde bebé, prácticamente yo la crie, entonces ella no es ninguna molestia para nadie. Y aquí pasa aquí suelta, cerrado ahí, todo cercado con maya, entonces no se puede ir a ningún lado. La maya es única, a veces hemos tenido turistas que han venido para verla, se han sacado fotos y todo eso, entonces digamos que es una atracción. Se pueden venir a tomar fotos con ella, la gente que ya sabe que la tengo llega, se toma fotos, se hacen videos y llevan de recuerdo. Cuando está el sol, les gusta salir afuera y tenemos allá una colcha, le tendemos una colcha aquí en La Pampa y entonces está soleándose. Es bien mimada. Es bien mimada, es que fue desde bebé. Solo que ahora ya está más gorda y ya no avanza a caminar al río para regresar, entonces no le avanza a cargar. Entonces para mí es un poco difícil, se cansa. Entonces por esa razón ya no le llevo. Le crie desde que era chiquitica. Con leche de chancho, con mamila. Hablemos con Teta. Como miembro más de la familia, sí. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Si! D об Sufíbete! ¡Me hawiązuno! ¡Suscríbete!